Y bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que se viene en estos días y es la visita de salvadoreños por las fiestas que ellos tienen, aprovechan también el descanso largo que se les otorga. Tenemos en este momento en entrevista vía digital al director de Migración, Estúa Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, director. Muy buenas noches, Andy, muy buenas noches. Quisiéramos saber, director, cómo ustedes están preparando desde Migración para la llegada de salvadoreños en estos días, en estas fiestas que ellos tienen y que aprovechan también para venir a nuestro país para disfrutar de los distintos centros turísticos y lugares turísticos que tenemos. Bueno, se activó un plan de contingencia que implica el incremento de personal en los cuatro puestos fronterizos con El Salvador. Eso implica una coordinación con Policía Nacional Civil, unas coordinaciones con el Ministerio de Salud por los requisitos sanitarios que estamos pidiendo y que estamos exigiendo en los 22 puestos fronterizos. Hay que insistir que seguimos pidiendo y controlando el tema del coronavirus a todos y cuidando a los guatemaltecos, fortaleciendo los controles migratorios y una comunicación muy buena, una comunicación que tenemos directa con el Instituto Guatemalteco de Turismo. Director, sabemos que El Salvador tiene una política de seguridad que ha ido muy enmarcada con el combate a las pandillas. De hecho, todavía están bajo un régimen de excepción en este país. ¿Cómo están coordinando ustedes también con las distintas instituciones para evitar que con estos días que se tiene entonces del Salvador de descanso y que pueden venir varios salvadoreños, también ingresen pandilleros aprovechando este flujo que se va a tener de visitantes? Bueno, todas las personas que ingresen deben cumplir con los requisitos establecidos, que son el pasaporte, documentos de identificación vigente, una declaración de la SAT, una prueba negativa o carnet completo de vacunación, cuando son menores de edad, presentar un pasaporte obligatorio e ir en compañía de ambos padres. Sostenemos coordinaciones estrechas con la Policía Nacional, con el Ejército de Guatemala, quienes han reforzado esa vigilancia en la zona fronteriza, considerando siempre los puntos ciegos que nos han preocupado y que ustedes han visto últimamente que se han elaborado muchos operativos para ir controlando este tema. Director, sabemos también que usted mencionaba los requisitos que tienen que cumplir para poder ingresar a nuestro país, que es un requisito migratorio como pasa en todos los países, pero también hemos visto casos que ustedes han comunicado de salvadoreños que han ingresado, han pretendido ingresar a nuestro país de forma irregular. ¿Tiene el dato de cuántos salvadoreños han sido expulsados de nuestro país por no cumplir con estos requisitos? Sí, claro. Nosotros hemos albergado a 144 salvadoreños y se han expulsado a 135 de nacionales salvadoreñas, quienes ingresan de una manera irregular al territorio guatemalteco. Aquí, insisto, eso es parte de lo mismo que hemos venido viendo cuando ingresan de una manera irregular por medio de no un control migratorio ordenado, seguro y eficaz. Por las experiencias de otros años, ¿ustedes tienen alguna proyección de cuántos salvadoreños podrían estar ingresando a nuestro país por este descanso que van a tener por sus fiestas? Sí, luego de la pandemia se retorna a esta normalidad, por lo que esperamos un flujo migratorio elevado. Los números los estaremos compartiendo al finalizar este período vacacional con El Salvador. Sin embargo, hemos notado un incremento desde el fin de semana hasta el 1 de agosto han ingresado salvadoreños por los puestos fronterizos, 21,354 hermanos salvadoreños por los diferentes cuatro puestos fronterizos, que son Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, San Cristóbal y la Nueva Angliatú. No hemos hecho la distinción de quienes vienen con fines de turismo y esta información lo estaremos compartiendo siempre con el Instituto Guatemalteco de Turismo para darle información completa. Pero el dato hasta ahora, la fecha, y nos complace decirlo, son 21,354 salvadoreños ingresados. Director, ¿qué mensaje quisiera enviar usted a todos los salvadoreños? Porque sabemos que varios nos siguen también por plataformas digitales y distintas maneras también para que puedan animarse a venir a nuestro país y también garantizarles que existiera un orden y la seguridad que ellos también buscan al momento de visitar algún lugar turístico. Bueno, como gobierno de Guatemala, por instrucciones del presidente de la República, los invitamos a nuestros hermanos salvadoreños a disfrutar de los centros turísticos que tiene Guatemala. Guatemala es rico en cultura, en gastronomía, además de en personas. Nosotros siempre hemos sido con los brazos abiertos para recibirlos y los instamos a disfrutar con responsabilidad y venir a Guatemala y que en Guatemala estamos preparados, estamos listos para poderlos recibir y lo hemos visto en los últimos días cómo se han atendido de esa manera y poderlos atender y que vengan a disfrutar de una bella Guatemala. Muchísimas gracias, directores, el director de Migración, que nos ha dado los pormenores también de cómo se están preparando para recibir a los salvadoreños que en los próximos días estarán ingresando a nuestro país, aprovechando también el descanso por las fiestas que tienen en el vecino país. Así que...